Bueno, la gran polémica de la fecha, patea Ezequiel Barcos, ataja de Becky, se invade el área, los tucumanos, lo vuelve a patear. De Michele dice, no, que patee Borja ahora, y Barco le toma la pelota y dijo, no, 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 quiero seguir pateando yo. Bueno, ahí está el capricho indignado, el cordobé de Michele. Evidentemente, este capricho va a traer mucha cola y vamos a ver qué sucede con Barco. ¿Qué consecuencia futbolística puede llegar a tener? Y atención.